El INPEC tiene abiertas las inscripciones para los jóvenes que deseen prestar el servicio militar obligatorio como auxiliares bachilleres del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Estas jornadas de selección e incorporación se vienen realizando en el Centro de Instrucción, ubicado en el establecimiento penitenciario y carcelario de Bellavista. En estos momentos estoy definiendo mi situación militar en el INPEC. Lo decidí porque buscando muchas opciones encontré esta como la mejor opción. Son muchas experiencias las que te marcan. Decidí hace siete meses incorporarme y tomar esta decisión. Los invito a ustedes, jóvenes que no han definido su situación militar, a que lo hagan. El proceso de incorporación son los martes y jueves, desde el 27 de agosto hasta el 24 de octubre. Como lo dije anteriormente, martes y jueves se tienen que presentar en el Centro de Incorporación Medellín, en la cárcel Bellavista. Dicha convocatoria va dirigida a los jóvenes entre los 18 y los 23 años de edad. Los requisitos son ser colombiano, llevar dos fotocopias de la cédula ampliada al 150, fotocopia de los padres ampliada al 150, fotocopia del acta de bachiller o diploma, también llevar el registro civil de nacimiento, fotocopia de la EPS o CISBEN, que es máximo de expedición de un mes. También otra cosa muy importante, a nosotros nos dan una bonificación mensual, donde con ellos puedes subsanar sus gastos mensuales, tanto para el aseo o para la alimentación. Uno de los beneficios más importantes de prestar el servicio militar en el INPEC es que te reubican en tu lugar de domicilio. Los invitamos a ustedes, bachilleres, a que hagan parte del cuarto contingente de 2019. Mayores informes en las instalaciones del Centro Penitenciario y Carcelario del municipio de Sonzón o a través de la línea telefónica 869-1407.